Esta escalofriante fotografía muestra la que hasta el momento es considerada la prótesis más antigua del mundo. Dicha prótesis fue encontrada junto al cuerpo de un hombre egipcio, cuyo estado de descomposición indica que vivió hace unos 3.000 años. Tras un análisis del artefacto, se determinó su gran funcionalidad, despejando por completo las dudas sobre su posible uso estético. Los expertos creen que gracias a la precisión de los artesanos egipcios, esta persona fue capaz de recuperar la movilidad a pesar de su grave lesión. Número 3. Pantalones de hace 3.300 años. Durante su investigación en un cementerio al oeste de China, un grupo de científicos hizo un curioso hallazgo. Se trata de nada más y nada menos que de los pantalones más viejos del mundo. Tal y como los de ahora, estos pantalones contaban con agujeros en sus costados, los cuales servían como bolsillo para guardar objetos. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los arqueólogos fue el diseño con el que fueron elaborados. Su profunda atención al detalle, el tipo de tejido y la decoración no tienen nada que envidiar a las creaciones modernas. Según los expertos, dicha prenda fue diseñada pensando en mejorar la movilidad de los guerreros y así lograr la victoria durante el combate. Número 2. Bolso de 4.500 años. Desde tiempos remotos, los bolsos de mano han sido objetos de gran valor para el ser humano. Así lo demuestra este bolso hallado en Alemania, el cual tiene más de 4.500 años. Fue encontrado cerca de una vieja tumba durante unas excavaciones llevadas a cabo en una región de Alemania. Lo más interesante fue la decoración del bolso. Casi un centenar de dientes de perros incrustados como parte de su decoración exterior. Al parecer los dientes eran la moda durante esa época y aunque para los estándares actuales la idea pueda resultar espantosa, estos lucían similares al diseño de un bolso moderno. Número 1. Un zapato de hace 5.500 años. En Armenia yace una de las piezas arqueológicas más antiguas de su tipo. Se trata de un zapato con más de 5.500 años de antigüedad y que ha sido bautizado como el Areni 1. Según los expertos, en este proceso ayudaron el pasto que guardaba en su interior y la cobertura de estiércol de oveja con la que contaba. Este prehistórico zapato fue elaborado con cuero vacuno, diseñado con punta cerrada y complementado con varios cordones para ajustarlo al pie. Parece ser una muestra de los primeros calzados de cuero de la época que se cree que se usaban para realizar largos desplazamientos. Actualmente esta prenda se exhibe en el Museo de Historia de Armenia, en Ereván. ¡Gracias!